¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer panas para siempre, pase lo que pase No, 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 perdón, perdón, lo siento, soy amigo de Andrés, lo estoy buscando a Andrés, él me dio esta dirección No voy a volver nunca ¡Puta! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Muévete, muévete! ¡Vamos! ¡No, Lina! ¡Llájate! Decime dónde estabas cuando te chime para que hables con el papá de atrás Después de eso te habrá sido bastante fácil decirle a la policía que era todo culpa mía, ¿no? Llévame Estás loco Oigan, ahí estamos en la linterna Ya no jodan, yo me voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!